Pfff Bienvenidos a Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Thor Ragnarok Es una película protagonizada por King Hemsworth y dirigida por Taiki Waititi Aparentemente todos los nombres de esta película son complicados Así que voy a dejar de mencionarlos y pasaré de una vez a la hipnosis de la película Trata acerca de Thor, de vuelta en su mundo Asgard Y de esa decisión que ha tenido que tomar varias veces De si ser o no el príncipe o el rey de su población Y además una población muy mitológica que cree en sus mitos y los ha vivido realmente Se enfrenta en esta película a una profecía Y a partir de esa profecía suceden muchas cosas Y también suceden muchas, digamos, subtramas familiares que son parte de esa profecía Parece que no estoy hablando de una película de comic books, pero sí lo es Es una película de paquitos Así que pasaré de una vez a los tres puntos positivos de la película Lo primero es el guío ¿Y por qué? Porque la película resulta ser bastante entretenida y graciosa Y uno no se pierde tanto Realmente hace referencias a películas como Age of Ultron que salieron hace dos años Y yo no estaba tan fresco en mi mente, pero aún así la entendí y me entretuvo la película Y es muy interesante ahora estas películas de Marvel que siguen esta continuidad Porque no todas las películas pueden volver a ser una historia de origen O contando una historia de un principio Sino que son películas que realmente están en el medio de una serie de historias Y por sí solas deberían sostenerse Entonces esta película creo que lo logra Lo segundo tiene que ser las acciones Y hasta cierto punto la de Hulk, el CGI Porque realmente estas películas siguen conectando con uno Y como les dije, es bien graciosa Y cada personaje es gracioso O creíble y entretenido Y realmente toda la película es todo un buen rato Y sabe balancear obviamente esos momentos graciosos Y las cosas serias que sí suceden Porque el tema principal o la trama principal de la historia Realmente es algo muy ligado a una destrucción masiva Y lo tercero, después de que lo pensé Tiene que ser la edición Obviamente he hablado varias veces que las películas de Hollywood Realmente no tienen muchos errores técnicos Y pudiera lavar cualquiera de sus elementos Pero, por ejemplo, el diseño de producción y la fotografía Están bien en esta película Y no es de sorprenderse Hasta cierto punto no son ni tan creativos por así decirlo Y no podemos olvidar que el diseño de producción Tiene todos los cómics de los cuales basarse Y la fotografía, bueno, es bien estandarizada y hecha en estudio No recuerdo ahora mismo pensando en la película En un movimiento de cámara interesante o algo por el estilo Pero la edición, la edición hace que todos los elementos Y como es el cine, funcionen Y también el montaje en general pensado en la película Hay dos grandes escenarios en medio de la película Con los cuales se intercala entre uno y otro Pero, definitivamente, esta película fue muy entretenida Es de las más entretenidas que he visto en el año He estado pensando en eso En cuáles han sido tan entretenidas como esta Y probablemente Power Rangers fue la otra Las demás han sido muy serias y muy buenos dramas Pero esta ha sido bien entretenida Y por esa razón, yo le doy un 9.2 Y nada, hablando de Coming Books, por ahí viene la Liga de la Justicia Obviamente haré mi crítica He estado pensando varias veces y pensé en hacer esto en inglés Y nada, no olviden comentar, suscribirse y darle a Like Nos vemos en la próxima película Y no olviden, miren cine, critiquenlo y aprendan algo nuevo Hasta la próxima